En un partido muy intenso y con cuatro balones al poste por parte de Atlético San Luis, Potosinos y Tijuanaenses empatan a un gol en partido pendiente de la jornada 9 de la Liga MX. Al minuto 26, John Murillo disparó de larga distancia. Sin embargo, el balón terminó pegando en el poste, siendo el primero de cuatro balones que pegarían en la portería tijuanaense. Al 29, un contragolpe potosino terminó en un remate dentro del área por parte de Germán Berteram. Sin embargo, el balón pegó en el travesaño negándose el primer gol de partido. Al 44, un cento de Andrés Siniestra fue desviado por la defensa local, enviando el balón al travesaño y luego de que Germán Berteram recupera el balón, dio un pase a John Murillo, quien disparó de primera intención, enviando el esférico al travesaño por cuarta ocasión en el partido. De esta manera terminó el primer tiempo con empate a cero. Al 72, una falta de Fernando León en el área fue sancionada como penal luego de que el árbitro central fuera asistido por el VAR, mismo que Lisandro López convirtió en gol poniendo ventaja al cuadro local. Al 85, Facundo Waller tomó el balón, disparando de fuera del área, colocando el esférico en el ángulo de la portería de Gil Alcalá para empatar el partido. De esta manera Atlético de San Luis llegó a 14 puntos, colocándose en posición número 12 en zona de repechaje. Un empate que es un punto importante para nosotros porque sumamos y vamos nos metiendo una vez más entre los 12, nos afastando de los últimos colocados. Entonces para mí un misto de sensaciones porque podríamos tal vez tener un resultado mejor, pero también estuvimos cerca de perder tomando el gol ya en el final del partido. El tema de Facu está mucho satisfecho porque colocamos una función nueva para ello, jugando como extrema, de pie cambiado, que le proporciona muchas cosas como los chutes de fuera, que es un jugador que pega muy bien la pelota, por mucho pegó muy bien, con una felicidad tremenda, es un golazo, estamos muy felices porque es un jugador muy importante a nosotros. Gracias por ver el video.